¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una norma en varios casos, en varias redacciones. ¿Cuánto hay de cierto en todo esto? Es un tema muy sensible, vamos a hablar del suicidio en Uruguay en esta edición de 3356. Y de cómo tratarlo. Empezamos a entrar en ese tema estudiando un poco entre todos cómo ese fenómeno afecta a Uruguay particularmente. El Ministerio de Salud Pública en su Plan Nacional de Prevención del Suicidio lo caracteriza como un fenómeno multicausal. En él intervienen diversos factores que van desde lo político, económico, ambiental, hasta lo biológico, psicológico y sociocultural. Es así que el suicidio impacta enormemente en el plano individual, familiar y social. A través de varias generaciones, es un acto prevenible que implica la participación de todos los sectores de la comunidad para brindar la ayuda oportuna en el momento justo. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo ocurren alrededor de un millón de suicidios cada año, cantidad mayor que la correspondiente a todas las muertes debida a guerras y homicidios. En cuanto a los intentos de suicidio, estos llegan a ser de 10 a 40 millones por año en todo el mundo. Uruguay presenta la tasa de mortalidad por suicidio más elevada del continente junto con Cuba, observándose a partir del año 1989 un aumento constante y sistemático de la misma. Para el siglo XX, en Uruguay el comportamiento de las tasas anuales de suicidio por habitante se mantuvo casi constante en 10 cada 100 mil incrementándose en las últimas dos décadas. En el año 2002, coincidiendo con la fuerte crisis económica que atravesó el país, se observó un aumento en el valor de la tasa de suicidio, llegando a un 21.43 cada 100 mil habitantes. En cuanto a poblaciones de riesgo, se destacan los grupos comprendidos entre los 15 y 29 años y los mayores de 65 años. ¿Cuáles son las estrategias que desde las agencias del Estado se implementan y se llevan adelante para combatir esta situación? Y también desde las organizaciones privadas y las organizaciones de la sociedad civil. Vemos el segundo informe. Vamos a ver qué proyectos hay, ¿no? Hubo y habrá en ese sentido en Uruguay. Según el Programa Nacional de Adolescencia y Juventud, una de cada cinco muertes entre los 20 y 24 años la causa es el suicidio. Por otra parte, una de cada tres muertes por suicidio ocurre en los grupos de los mayores de 65 años. De acuerdo a los datos nacionales, el número de suicidios registrados en nuestro país entre los años 2004-2009 superan los 500 casos anuales. Las tasas por suicidios cada 100 mil habitantes en los años 2004-2009 es de 17 cada 100 mil. Entre 2013 y 2016, la tasa de suicidios en Uruguay ha ido en aumento y se ubica actualmente en niveles similares a los de 2002, según cifras divulgadas por el Ministerio de Salud Pública. Mientras que en 2012, el sindicador se ubicó en 20,62 casos cada 100 mil habitantes. En el año 2016, la cifra cerró en 20,37, algo que preocupa a las autoridades. El suicidio presenta características que exigen un abordaje multidisciplinario e inmediato para el desarrollo de acciones preventivas a nivel nacional y que requieren para su planificación e implementación la participación de toda la comunidad y con un criterio interdisciplinario e interinstitucional. En Uruguay, hay distintas organizaciones no gubernamentales que buscan ayudar a afectados. Último recurso, una de ellas, trabaja bajo la idea de que la persona que comete un suicidio o intento de autoeliminación en realidad no quiere morir, sino dejar de vivir así. Este servicio recibía por día entre 3 y 8 pedidos extremos de ayuda, pero debido a la caída de varios convenios con el Estado. Último recurso dejó de funcionar el domingo 18 de marzo de este año. A raíz de esta situación, ACE anunció la puesta en marcha de una línea de asistencia, VIVE 088483, disponible para brindar respuestas de emergencia para prevenir suicidios. Esta solución es transitoria y funcionará hasta el 30 de junio, ya que están creando un servicio nacional de respuesta integral. Quedó presentado el tema, Denise. Exacto, y bueno, como todos los viernes, los invitamos a que ya empiecen a enviar sus reflexiones. Ya vamos a entrar en ese tema con un especialista en el asunto. Vamos a recibir al licenciado en sociología Pablo Gein, que también es integrante del grupo de prevención y comprensión de la conducta suicida en Uruguay, un grupo de la Universidad de la República. Ya venimos. Ya venimos. Hoy en 3356. 3356. El suicidio es un fenómeno social complejo y poco comprendido. En nuestro país existen políticas públicas que atiendan esta problemática. Señores, son las 9 de la noche y 14 minutos y estamos en vivo para hacer 3356. Les decíamos al comienzo, un tema sensible, complejo, que hay que abordar con mucho respeto. Sí, bueno, para eso le damos la bienvenida. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes le agradecemos el libro. En la noche de hoy, el libro, 70 años de suicida en Uruguay. Ya vamos a hablar un poquito también de esa investigación. Bueno, Pablo Gein es licenciado en sociología, como ya habíamos dicho, integrante del grupo de prevención y comprensión de la conducta suicida en Uruguay de la UDELAR. Pablo, primera pregunta que hablábamos con Gabriel justo en la presentación. Esa cosa de no hablar, ¿no? El silencio. En el manual de Folia de San Paulo, cuando yo entré la primera vez, me quedé muy impresionada porque hay una norma escrita que noticias de suicidio no se dan. Y siempre me intrigó eso. En Uruguay, sin haber una norma escrita, hay un mito que se transformó en norma. Exacto. Y es el mito de la existencia de la norma. En Uruguay hay varios mitos. En primer lugar, buenas noches y gracias por invitarnos a todos. Gracias por haberme. Porque yo no vengo en representación de Pablo Gein, es un grupo que hay por detrás, eso es importante, de la Universidad de la República. Y entrando derecho en tu pregunta, en la respuesta, me parece que hay varios mitos de estos temas sobre el suicidio. Uno lo constituye eso, el no hablar, el no hablar del suicidio. Porque en realidad también tenemos que despejar algunas cuestiones previas. Entonces, hablar de suicidio es hablar de muerte. Y hablar de muerte en Uruguay, en cualquier parte del mundo, implica dolor. Y el suicidio es una muerte no deseada, inesperada y que causa muchos impactos en los violos familiares. Es extremadamente violenta, inesperada y causa mucho dolor. Y la otra cuestión que tenemos que señalar es que el Uruguay no habla de la muerte. Los uruguayos, por lo general, no hablamos de la muerte. Vemos a la muerte como una cosa negativa. Entonces, eso me parece que también es importante tenerlo presente a la hora de hablar de suicidio. Que estamos hablando de muerte, que es un hecho que causa dolor. El mito de no hablar, por suerte, en Uruguay lentamente se va derribando. Es verdad que en cuanto a las noticias, el periodismo, sí hay que tener cierta responsabilidad para hablar de las noticias. Hay manuales de la OPS y de la OMS que hablan de cómo enfocar ese tema. Pero yo te voy a contar una anécdota, nomás para ejemplificarte un poco, que es una anécdota que me impactó. Así como la palabra que usaste tú el año pasado y otros años nosotros estamos trabajando con la Universidad del País Vasco, en España. Y en la biblioteca del País Vasco, es una biblioteca muy grande, en el campus de Leyoa, un campus. La biblioteca tiene cinco pisos, ¿no? Entonces tú entras a ese edificio muy grande y en la planta baja no hay nada. Lo único que hay es una escalera, ¿sí? Para los pisos superiores. Pero sí hay cuatro leyendas grabadas en mármol, ¿sí? Una, por supuesto, en euskera, otra en inglés, otra en árabe y hay una en castellano. La leyenda que está en castellano es el drama del desencantado, ¿sí? Que es un drama que escribió Gabriel García Márquez y que cuenta la historia de un suicida. Y yo quedé impactado con eso, ¿no? Porque en realidad es todos los estudiantes universitarios que pasan por ahí y están continuamente leyendo esa frase. Y esa frase o ese drama que escribió Gabriel García Márquez en realidad es una cosa que nos dice a todos. Mirá, la vida vale la pena ser vivida. Date un minuto de tiempo y pensá, ¿no? El drama es un poco más largo, ¿no? Pero en Uruguay a veces nos cuesta hablar de este tema. Por suerte la semana pasada en un semanario capitalino salió en la contratapa autoridades del Ministerio de Salud, ¿sí? De Salud Mental, reconociendo y de alguna manera hablando sobre la necesidad de hablar. La necesidad de hablar. Porque es un tema que se encapsula. Es un tema que no se habla, no lo hablamos nosotros, no lo habla la familia que quedó afectada. Porque a la familia que no la afecta le sirve también. Es decir, ponemos un manto sobre esa familia, ¿verdad? Claro, claro. Entonces es un tema complicado el hablar. Pero yo creo que el hablar, perdoná, para terminar un poco la idea, el hablar en su justa medida, el hablar cuando pasa un acontecimiento de esto, en un liceo, en un trabajo, me parece que es importante. Sobre todo hablarlo después. No solo por el hecho del compañero o el familiar suicida, sino también en reivindicar también a la familia y el papel de que todos podemos ayudar en este tema, ¿verdad? Que no quede ese estigma y ese enigma en esa familia X, ¿sí? Me parece importante. También nosotros, la última anécdota que ilustra un poco, recibimos un mail el año pasado del grupo de una chica, de un trabajo, de un estudio, no sé si era el estudio de arquitectos, no importa, sí que un estudio, gente profesional, que habían sufrido un suicidio, 30. Y ni siquiera podían llorar al compañero suicida, ¿no? Porque no sabían cómo enfocar el tema. Esas son cosas que pasan en Uruguay, ¿no? Y que pasan en otras partes del continente también. ¿Hay una forma sola de categorizar a este tipo de conductas? ¿Qué significa categorizar? Claro, es un fenómeno que es como estandarizado, responde a un patrón único de conductas asociadas. A ver, también otra cosa a aclarar, estás sentado frente a un sociólogo. Entonces, todas las explicaciones que te va a dar un sociólogo son a partir de las ciencias sociales. Yo no te voy a hablar de la serotonina, de los neurotransmisiones y de las teorías de la psicología. Yo creo que esto es multicausal. Y en esa multicausalidad, las ciencias sociales, la sociología, la antropología, nos tiene que dar muchas lecciones sobre la muerte, incluso los licenciados en ciencias de la comunicación de cómo transmitir esto. Me parece que no, que no es multicausal, no es únicausal, es multicausal. Yo te diría que en el Uruguay, por los estudios que estamos realizando nosotros, hay que heterogeneizar un poco el suicidio, hay que heterogeneizarlo un poco. Una cosa son para los adultos mayores, otra cosa es para el hombre entre los 25 y 40 años, 45 años, otra cosa es para la mujer y otra cosa es para los jóvenes. En Uruguay pasa un hecho que el suicidio sigue siendo fundamentalmente adulto mayor. Eso también nos está hablando de qué papel le damos al adulto mayor en nuestra sociedad. Cuando se jubila, y también hay un hecho ahora en Uruguay que está preocupando, porque en términos de tasas importantes el aumento en los jóvenes. Pero ese aumento hay que relativizarlo un poco, porque los casos en suicidio juvenil son muy pocos. En realidad en Uruguay los casos son muy pocos. Si bien tenemos la tasa más alta en América Latina, y una de las tasas más altas en el mundo, que también cuando te digo esto, yo me estoy comparando con Chile, con Argentina y con Colombia, no me estoy comparando con Paraguay ni con Ecuador, porque ahí en esos países el sistema de registro de suicidio es muy débil. Es una subnotificación. Sí, eso lo estableció la OPS, un 36% en Paraguay, para que te hagas una idea. Sí, en el informe quedaba claro eso, que hay problemas de registro en América. Pero no nos podemos salir por esa tangente, ¿no? Comparémonos con Chile, comparémonos con Colombia, con Argentina, que tienen buenos registros de suicidio. Entonces, me parece que la cuestión de heterogeneizar un poco el suicidio, no es solo un suicida, sino que heterogeneizar un poco por grupos de edades, por sexo y por problemáticas también, ¿verdad? Porque hay gente que puede llegar a cometer, a quitarse la vida por manera propia por diferentes motivos. Por diferentes motivos. Ahora, Pablo, haciendo una pregunta a un sociólogo, ¿no? Que eso también me llama la atención. Porque en general la gente dice, bueno, pero Uruguay supuestamente, yo no estoy de acuerdo, un país gris, no sé cuánto, pero Cuba también está con Uruguay acompañando estos números. ¿Cómo se puede explicar eso? O sea, no está directamente asociado ni la idea de alegría, ni... O sea, hay obviamente, hay una cosa de uno con su propia manera de entender la progresión de su vida, ¿no? De perspectiva. Ese es otro mito también que tenemos, que es un mito fácil que construimos los uruguayos para sentirnos a gusto con este tema, en el sentido de que es un país gris y que tenemos... El invierno es muy largo y por eso... No, los suicidios en Uruguay son constantes. Es decir, te diría más, se producen más en noviembre y en diciembre, ¿sí? En el año calor. No solo calor, también está asociado al fin de los eventos del año, a levantar la copa, a estar en familia, todo eso que transmitimos, y que hay gente que no necesariamente trabaja con esas cuestiones, ¿se entiende? Entonces, me parece que la sociología o las ciencias sociales tienen que salir un poco de lo clásico que nos exigen los otros colegas, la psicología y la psiquiatría, en términos de Durkheim, ¿verdad? Interpretaciones que también son válidas, pero hoy en día tenemos otras series de teorías que hablan más allá de los vínculos sociales que establece la gente, ¿no? Nosotros al establecer vínculos, que tenemos diferentes vínculos en diferentes capas, digamos, una cosa son los vínculos familiares o filiales, otra cosa son los vínculos de pertenencia a ciertos grupos, la universidad, el trabajo, vínculos orgánicos se llaman esos, ¿sí? O los vínculos de ciudadanía. Esos vínculos, de alguna manera, nos dan cierto reconocimiento, ¿sí? Y nos dan cierta protección también. Es decir, Pablo Jaén es integrante de una familia que tiene cierta protección familiar, cierto apego, cierta cultura familiar. Hay contención. Hay contención, exactamente. Y es también reconocido en el barrio, ¿no? Es el papá de Juan Pedro y de Felipe, el esposo de Ana, ¿sí? Es un profesor de la universidad que tiene ciertos vínculos, que tiene ciertos... Hay gente que pierde eso, o perdemos eso. En el caso de los hombres en Uruguay, lo que estamos viendo... No quiero poner edades para no estigmatizar tampoco, ¿no? Pero nosotros a veces en el grupo decimos, acá hay un problema también de que el machismo trabaja contra el propio hombre. Porque el hombre, ante el divorcio, comete femicidios, ya lo sabemos, ¿sí? Y también comete suicidios. Es decir, parece que el hombre no sabe estar solo. O ante la pérdida de empleo o de ciertos reconocimientos, el hombre sabe soportar menos que la mujer. No es simplemente un problema de neurotransmisores. Se ve disminuido en esa relación porque de repente deja de ser el proveedor. Y el sistema patriarcal, exactamente. Y ahí hay alguna desconexión. Exactamente. Pablo, ¿no podríamos terminar esa entrevista? Ya tenemos un poco de tiempo. Ahora vamos a hablar con responsables que están pensando una solución integral o un servicio integral para atender esa problemática. Desde todo lo que vos estudiaste, ¿qué es necesario para implementar un acompañamiento? Vos hablabas de redes de protección. O sea, más allá de la línea que sí, que tiene un papel fundamental, ¿qué otras redes se puede entender o hacer acompañamientos? ¿Cómo el Estado puede ayudar en esto? Dos cosas previas. Siempre pongo las previas, pero me parecen oportunas. El suicidio existió, existe y va a existir. Y va a existir, sí. Eso es una cosa que tenemos que asumir los uruguayos, que otras sociedades las asumieran. Pero es prevenible. Sí, claro que sí. Por lo menos hay casos que son netamente prevenibles. Se puede disminuir. Y por lo menos darle la segunda oportunidad de pensar a ese individuo de que la vida suya es suya y nada más que suya y es única. En segundo lugar, me parece que es una tarea larga. No es una tarea de... De corto plazo. De corto plazo, distribuir una vacuna, inyectar a la gente, inocularla, no. Entonces me parece que tenemos que apostar. Como buen sociólogo te digo, la apuesta, lo que uno ve en otros países, en otros países quiero decir Chile, España, algo de Alemania, algo de Francia, el sistema de comunicación es fundamental. Y el sistema de sensibilización de las personas. Las campañas en España, en Alemania, sobre todo apuntan a eso. A que todos tenemos dos orejas, todos podemos escuchar y que todos podemos hablar. Más allá de que ciertamente los expertos, psicólogos, psiquiatras te pueden decir, o los comunicadores sociales te pueden decir los teléfonos de autoayuda, las guías de prevención, las guías de prevención para la secundaria también. Eso es importante. Los profesores de secundaria deben tener una capacitación para... La incorporación, en definitiva, en esas edades tempranas también... Exactamente, ante un evento, en un liceo, en un colegio, es importante que no quede encapsulado ahí, que no quede encapsulado en la familia. También es importante, una vez piensa, ¿qué le cuesta al Estado uruguayo mandar un psicólogo social o un asistente social a esa familia que le ocurrió ese evento y capaz que conversar con ellos, que saquen un poco afuera, con el contexto barrial también, ¿verdad? Porque es un estigma importante que sufre la familia, ¿verdad? Sí, y es importante eso que uno no sabe cómo reaccionar. Que también en ese libro, que me llamó la atención, que hay como recomendaciones, por ejemplo, no decir, todo va a estar bien, que es un reflejo que un amigo viene y te comenta que la está pasando muy mal y el reflejo de uno es tipo, no, pero... y eso no está bueno. O sea, tenemos que aprender también, ¿no? Hacer un poco agentes de contención. Exactamente, aprender y ser un poco más solidarios también, ¿no? Estamos en una sociedad de inmediatez, ¿sí? De rapidez, donde tenemos que ser conscientes. A veces charlamos en el grupo, uno cuando da las notas en la facultad, de los parciales, de los exámenes, también tiene que sobrellevar, porque no necesariamente todos los alumnos toman un reprobado con la misma calidad, digamos, con el mismo sentido que uno le da. Los profesores de secundaria, los profesores de educación física en los clubes, siempre tenemos que estar alertas a ese tema. Y sobre todo también pensarnos como sociedad. Yo creo que el suicidio, para terminarte y arrendarte un poco, va a ser, y ojalá así sea, como lo fue con la sexualidad o con el consumo de sustancias, temas que eran tabú y que poco a poco se fueron abriendo y lo fuimos debatiendo un poco más. Y estos programas y estas instancias sirven para eso, ¿verdad? Reflexionar y entrar a reflexionar en el tema, desde la multidisciplina. Claro. Pablo, gracias, un gusto. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir, obviamente. Vamos a seguir. Solo dar un servicio del libro. Ese libro está en el portal del Mides, ¿no? De inmayores.mides.gub.uy. También está en Colibri. En Colibri no solo está el libro, sino que está el DVD, porque viene con un DVD con siete entrevistas. Entonces, colibri.edo.uy, ponen ahí, que es una página de la universidad. Y se accede gratuitamente. Sí, tanto al DVD como al libro. Bueno, sí, ponen ahí, Gein o la Robla, los autores y los dos materiales. El DVD también es muy recomendable. Gracias, Pablo. Dale. Muchísimas gracias. Señores, hacemos una pausa. Ya venimos. Viene Marilén Bettini, que es magíster en psicología y parte del equipo de trabajo sobre prevención y abordaje a la conducta suicida en ACE. Y Gabriela Novoa, licenciada en psicología, también parte de ese grupo. Con ellas vamos a estar en el próximo vlog. Bueno, volvimos con 33.56. Marilén, exacto. Marilén Bettini, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un gusto. Gabriela Novoa, gracias también. El tema que ha quedado planteado en el bloque anterior. ¿Cuál es? Si tuviéramos que dar una especie de... ¿Cuál es la situación epidemiológica de Uruguay en materia de suicidios? Decía recién Pablo, no ocurren tantos. Sin embargo, parece ser que en nuestro entorno, en nuestra América, estamos un poco por arriba. ¿Cuál es la situación? Bueno, a diferencia de la perspectiva de Pablo, yo creo que sí que ocurren muchos. Quizá, obviamente, que lo que él ilustra tiene que ver con una cuestión más de lo que son las tasas y la relación entre la población. Para nosotros es muy importante la cifra. Realmente nos alerta y nos confronta a pensar si estamos haciendo lo suficiente, en tanto entendemos que el suicidio es prevenible. Entonces uno puede sentir como una idea hasta de fracaso, de que está pasando que con todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, hay políticas determinadas que se han implantado, y una Comisión Nacional de Prevención del Suicidio, hay un plan nacional que apuesta a la vida, hay una cantidad de acciones que se han desplegado, pero que obviamente nos muestran que no alcanza. Nosotros veíamos en el informe antes, al principio del programa, algunos datos de los que se disponen hoy, que están básicamente hasta 2017, y estábamos hablando de 600 por año, ¿esa es la cifra más fina? Bueno, en el 2016 tuvimos 709, o sea, un promedio de dos por día. Sí, ha oscilado, o sea, se ha sostenido en los últimos años el entorno, pero justamente en el 2016 hubo otro entorno. Fue un pico. Sí, y ha variado. Claro. Y Marilén y Gabriela, Pablo nos habló de una cosa sumamente interesante, que es aprender a lidiar con eso, y hablábamos fuera de cámara, bueno, así como una va a ser el PAP, ¿no? Tener esa conducta capaz de sacar algunos temas, ¿no? Y hablaba también Pablo, hablar de las substancias químicas. Lidiando con adolescentes, ¿no? Hablando con padres, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? ¿Cómo podemos aprender nosotros también a lidiar con cuestiones que pueden estar dentro de casa, ¿no? Como padres que somos. Es que es el gran desafío, lo hablamos fuera de casa, y todo el tiempo estamos como intentando trabajar con lo que son los recursos en salud, ¿no? Pero básicamente poder también transmitir a la comunidad que es necesaria la implicación, Pablo lo decía, pero es necesaria la implicación de toda la comunidad. Claro. Con lo cual, bueno, la familia sigue siendo un ambiente favorecedor, ¿no? De la detección de ciertas posibles señales, así como el ámbito educativo y otros actores sociales. Entonces, eso es clave, es realmente un desafío. Sí, el grupo de amistades, ¿no? El club. Ahí está. Que además, digo, en realidad muchas veces son los primeros que pueden captar esas señales. Exacto. Entonces, pocas veces se da con anticipación que lleguen al ámbito de la salud mental, por ejemplo. Claro. A veces es luego de una detección que logra acceder un usuario. Pero, viste que, hablando de los mitos, porque hablábamos también en el bloque anterior con Pablo de los mitos, y hay en este sentido un montón, yo creo que hay una montaña de mitos, por esto, por desconocimiento, por no hablar, por no plantear estos temas de la mejor manera posible. Hay un mito por ahí que dice, el suicida no avisa. El suicida se suicida. ¿Esto es cierto? No, está científicamente comprobado que no. De hecho, es un predictor de suicidio un intento de autoluminación previo. Es lo que nos muestra, y por eso ha sido muy importante una serie de reglamentos y ordenanzas que han salido a nivel ministerial en relación a la notificación obligatoria de los intentos de autoluminación. Unas cosas que nos pasan, situaciones que uno observa en el sistema de salud, que es donde nosotros trabajamos, que podríamos decir que lo prioritario acá es también poder pensarlo desde el estigma a los problemas de salud mental o el sufrimiento psíquico. Es algo que uno no puede hablar de que le duele el corazón, de que tenía diabetes, de que tuvo una neumonia, pero cuando habla de depresión, se ven, se visibilizan. Pero cuando uno, no anda comentando, anduve con una depresión fuerte que me llegó a pasar la idea de pensar en que no tenía sentido vivir. Uno no lo comenta, no es que lo ande comentando, pero no es algo que sencillamente se pueda habilitar a ser compartido, como un problema que uno tuvo y que tuvo su proceso también de recuperación y que fue un momento en la vida, fue un episodio. Entonces, uno podría decir que el suicidio y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros vemos en relación a lo conceptual es desde lo que es el enfoque del continuum. El suicidio uno lo considera en un continuum que va desde la idea a la planificación, al acto hasta el acto consumado. Entonces, cuando uno lo percibe en un continuum, lo toma en serio desde el vamos. O sea, por eso es muy triste cuando subestimamos los intentos de determinación en esa categoría como es un llamado de atención. Claro, exactamente. Porque qué forma de llamar la atención que uno se las tiene que arreglar. Y que tiene un sesgo, aparte de género, además. Además. Porque como los intentos de suicidio son mucho mayores en mujeres, y generalmente entonces se registran justamente por ese lado, que son de cuatro intentos, tres son mujeres. Por lo tanto, queda muy asociado también a la cuestión de género, el llamado de atención y la dificultad de darle un lugar a ese llamado. Bueno, como antes era la histeria, ¿no? Bueno. Con Freud y todo eso. Una pregunta, perdón, Gabriela, pero tengo miedo de que no hablemos propiamente de ese tema. Se viene un programa de atención integral, está habilitada una línea, que ya hemos hablado en el informe, pero es la línea vive 0800-8483. Más o menos, ¿por dónde va a caminar el nuevo servicio? A partir del 30 de junio, ¿no? Que hay una previsión de 15 días por ahí. En realidad, quería agregar algo en relación a esto, porque lo plantean como algo de ACE, pero en realidad es la línea actual que está en manos de ACE, en coordinación con el Ministerio de Interior y la Dirección de Asuntos Sociales del Ministerio de Interior, que vale la pena. Y sabemos que existía una línea de últimos recursos, que fue la que sostuvo durante muchísimos años un contingente importantísimo. Entonces, esto es un programa que se viene, o sea, que tiene que ver con las responsabilidades que el Estado está intentando determinar a los prestadores de salud de la importancia de tener esta prestación. Ya en la órbita es como una especie de, bueno, de conciencia de que el Estado tiene que responsabilizarse de esto y que es el sistema sanitario que tiene que tomarlo como una cuestión de salud pública, de primer orden. Entonces, en ese sentido, las líneas de intervención en crisis o de atención integral a través de la línea telefónica, que es como el primer auxilio, son importantísimas como otra cantidad de estrategias. Entonces, nosotros estamos muy entusiasmados con que esto pueda salir adelante, pero con la alerta de que esto también nos compromete a poder, una vez que uno detecta el problema o el usuario en riesgo, poder dar una respuesta sólida. Entonces, cuando uno habla de integral, bueno, obviamente que nos estamos comprometiendo que, así como se recibe la atención al paciente o al usuario que está en crisis, uno tiene que darle todas las posibilidades de accesibilidad a un sistema que pueda, bueno, hacerle un seguimiento. Sí, sí, ¿qué hacemos después con ese paciente? Ahí es donde nosotros estamos complicados y quizá como país, porque quizá todavía seguimos teniendo un modelo muy apostado al hospitalocéntrico, todavía seguimos teniendo un hospital psiquiátrico monovalente, que es el donde se puede acceder o donde hay más accesibilidad en relación a lo que nos dicen las normas internacionales, que, por ejemplo, para un paciente en situación de crisis aguda, con un riesgo suicida, lo que le beneficiaría es una internación en un hospital general, ¿no? Como a muchos otros problemas de la salud mental, ¿no? O sea, entonces, como país estamos preparados, bueno... ¿Esas son recomendaciones de organismos internacionales? De hecho, está en el protocolo, por ejemplo, para las dificultades, ¿no?, de adolescentes con intentos de autoeliminación o conductas de riesgo en relación al suicidio, justamente lo que decía Gabriela, que es la indicación de que sean internados en los hospitales, en salas de hospitales generales, es algo que ya está en la letra, ya no solamente está en el espíritu y en el entendimiento, sino que se intenta... ¿Y se está haciendo? ¿Las instituciones lo están haciendo desde ACE también? Bueno, nosotros podemos hablar desde ACE, y ACE tiene dotación de... O sea, camas, plazas en hospitales generales, sobre todo en el interior, en Montevideo contamos con el Paster y el Maciel, pero son muy pocas plazas en relación a las que necesitamos, y muchas plazas en los hospitales cerrados. O sea, por suerte está la ley de salud mental, recién vigente, promulgada el 7 de agosto de 2017, que plantea una serie de lineamientos y exigencias que hacen a que, bueno, Uruguay se pueda ir moviendo a dar una prestación en salud mental más digna para el usuario y con un enfoque de derechos y de respeto. Sí, hablamos del año pasado. Bueno, esto es importantísimo y viene muy bien a lo que tiene que ver con esta cuestión tan prevalente que son los intentos de terminación y suicidios en el Uruguay. Me quedé pensando en algo que decías, y es para las dos, obviamente, hablabas del suicidio y de la conducta suicida en un momento de la vida, como lo encapsulabas en todo caso, y yo no sé si esto es parte de los mitos o parte de algunas cosas que están mal comunicadas, de que el suicida es suicida siempre. Y esto no es así. Es interesante porque, digo, como mí, para despejar también algunas creencias populares que creo que son equivocadas. Porque vos lo decías como una conducta en un momento de la vida. Inmediatamente a mí se me vino a la cabeza ese discurso permanente que hay sobre esas cosas. Que toca nuevamente un mito. No, creo que un poco lo que traía Gabriela es, por un lado, el tema del continuo, que hay un gradiente, lo que puede ser la conducta suicida, pero también lo que estabas planteando va por el lado de que no es una enfermedad. Claro. O sea, lo primero que habría que desmitificar es que el suicidio no es una enfermedad. Donde muchas veces sí es verdad que está asociado a patología. Claro. Entonces, bueno, eso hay que también tratarlo, pero no necesariamente. Por eso Pablo también hacía hincapié en que no podemos hablar de el suicidio. Hay que, siempre decimos, hablar en la singularidad y ver el caso por caso, al igual que los intentos de suicidio. Entonces, alguien puede cometer en algún momento de su vida, sí, un intento, y no por eso volver a repetirlo a lo largo de sus días. Sí, sí, sí. De ahí también el estigma, ¿no? Por eso no se habla tanto para no que, imagínate, en un ambiente de trabajo, ya quedaste señalado con el suicidio. Y lo que es peor, y que nos pasa a nosotros desde el sector salud, que el estigma está dentro del sistema también. Claro. O sea, es muy difícil una investigación, una de las cuestiones, dentro de las líneas estratégicas que tiene ACE, además de, capaz que es interesante compartirlo, hace, desde el 2011, en realidad, desde siempre, el abordaje al riesgo suicida estaba como una de las estrategias, ¿no? O sea, nosotras dos formamos parte de, somos psicólogas que trabajamos en ACE, en los servicios, yo en un hospital general con una sala de internación psiquiátrica, y estoy hablando que en el 1990 teníamos una sala, la sala del hospital Maciel era la sala donde se internaban, sobre todo se privilegiaba el criterio de ingreso para adolescentes con riesgo suicida, o con primeras crisis, que nosotros llamamos, bueno, episodios psicóticos, que podrían ser muy importantes para bajar el nivel de estigmatización, en relación a poder internarlo en un hospital psiquiátrico, ¿no? Que es más complejo y que implica una cantidad de cuestiones en relación a, bueno, hablar del vilar de Bo es hablar de locura. Agregar otro estigma, tal vez. Entonces, en ese sentido uno puede decir, venimos abordando el tema hace muchísimos años, lo que sí, por las tasas, por la incidencia, por la prevalencia, empezamos a manejarnos ya con un equipo de trabajo estable, definiendo estrategias y pensando en poder tener interlocutores, o sea, válidos en cada localidad a nivel país, porque ACE también es inmenso, o sea, tiene 1.260.000 usuarios, 900 puestos de atención, o sea, imagínense la dispersión, que hay a nivel país, que eso es un privilegio. Con sus particularidades. Con sus particularidades, pero también con una mirada muy hacia la cercanía, en territorio, del usuario, y muy intentando una coherencia con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que plantea un primer nivel de atención como la puerta de entrada al sistema y el portero, ¿no? Que puede estar muy cerca de la familia, la comunidad y la salud de esa población, ¿no? Entonces, uno, lo que nosotros organizamos, o sea, como equipo de trabajo en ACE general, fue poder designar o definir el perfil de un referente en intentos de autoiluminación, que no es el gestor del caso clínico, sino el portavoz, interlocutor, que guía y orienta quizá a su equipo de salud hacia determinadas estrategias, como articulador bisagra, ¿no? Otra de las cuestiones que planteamos fue la agenda prioritaria para estas situaciones de crisis, con la consigna, por eso vino muy bien la ordenanza ministerial de notificación obligatoria, ¿por qué? ¿Qué nos pasaba? Un médico en una puerta de emergencia, con la sensibilidad de no querer estigmatizar a ese adolescente que vino con un intento de determinación porque se tiró, no denunciaba, no lo notificaba en la derivación, lo solapaba, lo camuflaba, pero quizá no por temor o por ignorancia, sino por ese mismo prejuicio de que te estoy cuidando para que no quedes como loco que se hizo, no quedes marcado. No, tuviste una cuestión, quebraduras, una cuestión traumática en tu cuerpo, pero no está consignado que fue en el contexto, no un accidente, sino más, sino un intento de determinación. Eso al joven le hacía perder muchísimo tiempo y le hacía perder esa gran oportunidad que es la que entendemos nosotros que tiene que ver con el intento de autodeterminación, que es un pedido de auxilio. Es un pedido de auxilio. Se puede hacer contenido, exactamente. Marilén, Gabriela, gracias por haber ido. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Podríamos seguir hablando toda la noche, pero ni ustedes ni nosotros tenemos todo ese tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, ya seguimos, vamos a recibir Silvia Peláez de la línea Último Recurso. Ya venimos, nos mantenemos en... Ok, señores, de 3356, gracias a los que se están comunicando, a través de Twitter, hoy va a ser un día en el cual vamos a tener poco tiempo para compartir lo que la gente está haciendo, de todas maneras lo estamos leyendo. Sí, tenemos a nuestra invitada Silvia Peláez, muchísimas gracias, es doctora en psiquiatría y bueno, responsable del servicio Último Recurso, conocido como una línea, pero siguen trabajando, ¿no? Silvia, contanos cómo sigue. Bueno, tuvimos que despedir al personal en su totalidad, pero bueno, quedamos un grupo esperando algunas propuestas, algunos liceos que nos han llamado y algunos colegas que quieren asesorías, entonces vamos a ir, inclusive el compromiso de presentarnos en algunos congresos con algunos temas, estamos llevando el trabajo para ese lado y después vamos, terminadas algunos aspectos de cierre, veremos cómo seguimos. Ustedes, Silvia, han estado en la primera línea, ¿no? Sí. En este tiempo, en la primera línea, ahí donde... 24 horas. Exactamente. En todo el país. ¿Cómo ha sido esa experiencia que imagino es removedora, no? Bueno, son casi 30 años, 30 años no es nada, el tango no dice 30, dice menos, pero bueno, cuando uno mira para atrás le parece increíble tanto tiempo y tanto proceso de trabajo y hemos realmente acumulado muchos conocimientos y mucha investigación y realmente hemos aprendido muchísimo de nuestros consultantes y de las comunidades donde trabajamos porque desde el concepto que los conceptos, valga la redundancia, de la salud psicosocial deben ser construidos por los propios usuarios en conjunto con los profesionales pero con un gran protagonismo de ellos, realmente ha sido una experiencia muy importante y además lo que podemos traer es la convicción de que el suicidio es, en su mayoría, detectable y evitable. Nosotros damos fe porque estuvimos allí y pudimos parar las balas. Silvia, desde tu experiencia, ¿no? 30 años, ¿qué hace falta en Uruguay para que se pueda? Bueno, ya vimos que es de largo plazo. Que cuesta poner estos temas. Cuesta poner todo eso en marcha, hay muchas puntas para alinear, pero ¿cómo debería ser, en tu opinión, un servicio de atención a las personas que buscan ayuda? Y bueno, la línea de crisis es un... En primer lugar. Exactamente, es un eslabón insustituible, no es excluyente, pero es insustituible en cualquier plan de prevención de suicidio. Después, el trabajo en clínica, donde la persona tiene que tener formación en suicidología, todo nuestro equipo estaba formado por personas con formación en suicidología, donde una de nuestras frases basadas en los hechos, en la evidencia, es que quien comete suicidio no quiere en realidad morir, sino dejar de vivir así. Y sería tarea del buen suicidólogo ayudar a quien consulta que pueda descifrar y poner en palabras qué es lo que realmente quiere hacer. Ese llamado de atención o pedido de ayuda, como decía la colega, en realidad, ¿qué es lo que está buscando? Que vuelva su amor perdido, retomar un empleo, en fin, y otras cosas más profundas, irse a encontrar con seres queridos que ya murieron, cosas que están en la fantasía, que aún los ateos la tienen porque nadie tiene en el inconsciente el concepto de muerte como la nada. Entonces, cuando dice me quiero matar, en realidad no es la muerte, es algo que quiero lograr y que es importante que se pueda poner en palabras... O una situación de displacer de la que quiero salir. Exactamente, matar el dolor. Ahí va. En el caso de ustedes, la experiencia, porque nosotros veíamos en el informe y también en las entrevistas anteriores, un poco cómo estaría distribuido, desde el punto de vista etario o también desde el punto de vista del género, el fenómeno. Los que consultan, ¿quiénes son? ¿Qué detectaron ustedes? Porque una cosa es el que tiene una conducta suicida, el que tiene un intento de autoinvención, y otra cosa es el que entiende que tiene que consultar. Ahí está. Bueno, las mujeres consultan más y eso es a nivel mundial. Inclusive, está probado por estudios de suicidólogos de la IASP que las líneas de crisis bajaron el suicidio en mujeres de edad media de la vida en sus inicios. Solo la línea de crisis. Ellas consultan por ellas y por su familia. Los hombres, por su construcción de género, tienen más dificultad en pedir ayuda. Si no, podemos citar a Becho, un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Bueno, pero en los trabajos suicidológicos logramos o intentamos lograr que el hombre no asocie que su masculinidad está en juego por pedir ayuda. Pero es cierto que generalmente son sus compañeras, mujeres o amigas las que verbalizan primero la problemática. Mira, hay una consulta acá que me parece que sirve para todos. Marciana se hace llamar por Twitter, dice, ¿podrían dar algún ejemplo más específico de cómo ayudar a alguien que demuestra intenciones de suicidio? ¿Qué decirle? ¿Qué no decirle? ¿A qué prestar atención? Entonces te preguntamos eso básicamente. Le podemos primero preguntar si realmente está pensando en sacarse la vida, en suicidarse y no tener el tabú en la comunicación. Eso no le va a generar a nadie la idea de hacerlo si no la tenía. Luego es el porqué y generar esperanzas y ser muy respetuoso. Porque eso que para nosotros puede ser una nimiedad, para esa persona puede ser el mundo. Recuerdo una anciana que nos llamó porque había muerto su perrita y estaba muy sola. Y bueno, parte del trabajo tuvo que ser con elaborar ese duelo. Preguntarle si tiene algún método para hacerlo y si tiene alguna fecha. Después que cumpla años mi ahijada, antes de Navidad, lo que sea. Entonces esos dos elementos ensombrecen el pronóstico. No dejar sola a la persona, retirar elementos que puedan llevarla al daño. Los médicos, los policías, los farmacéuticos estamos con acceso a esas cosas. Y no dejarlo solo y convencerlo para que vaya a un centro de salud a pedir ayuda. Si estuviera ya en tratamiento, pedir los datos del terapeuta que lo está tratando y el amigo comunicarse. No importa el marco teórico de la terapia. Esto es una situación seria que amerita ser informada al profesional. Y esto que decíamos también en bloques anteriores. Eso de minimizar. Porque, bueno, no... Ya vas a estar bien. Ya vas a estar bien. No, eso no. Jamás, jamás se debe minimizar. Al contrario, se le debe dar especial atención porque justamente la persona está en una crisis, yo diría, narcisística, donde lo que le pasa a él es lo más importante. Y lo peor que se puede hacer es quitarle el valor a esa persona. Oh, ya va a venir otro amor, por ejemplo. Ese tipo de cosas que la gente hace para ayudarnos. No, centrémonos en el amor de ahora perdido o lo que sea. Y darle el valor que tiene que tener y hablarlo con seriedad. No digas esa tontería. Lo mismo los mitos. Es de valientes, es de cobarde. No, no es ni de valiente ni de cobarde. Y no condenar, ¿no? No condenar. Pero cómo, vos, que tenés esa vida, ¿no? Es muy común. Exactamente. Tenés todo. Exactamente. Poder ver el alma, si se puede, no solo lo externo. Hay un poema muy lindo de Ernesto Cardenal, dedicado a Marilyn Monroe, donde justamente, en caso de que hubiera sido un suicidio lo de ella, se refiere a lo externo y a la chica que está dentro de ese hermoso cuerpo y con toda esa seducción, pero es el alma de ella la que va a consultar. Y siempre nos consulta el alma del consultante, no el auto en que viene. Claro, el paquete. Exacto. O la vida que parece que vive. O la vida que parece que vive. Exactamente. Silvia, gracias. Norma Sheen, en realidad. Hay que mirar a Norma Sheen, no solo a Marilyn. Silvia, gracias por habernos acompañado. Obviamente, ustedes dejaron de brindar ese servicio de... El telefónico. El telefónico, pero nos parecía que era muy interesante tenerte por tu experiencia, por todos estos años, por toda la gente que seguramente ha pasado por allí. Para estar en el día a día de esas problemáticas. Bueno, nosotros los agradecemos una vez más a los independientes y valientes periodistas de nuestro país que en los mejores momentos y en los no tan buenos nos tuvieron en cuenta y nos reconocieron. Para nosotros eso es prevención del suicidio, como la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, que uno de los parámetros que deben ser atendidos es el de los periodistas desde el año 2000, ya está diciendo. O sea que en ustedes les agradezco a todos los que han apoyado nuestra tarea. Muchas gracias, Silvia. Señores, nosotros llegamos hasta acá. Hasta el viernes que viene. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.